hola amigos bienvenidos a mi canal augustuber si esta de aquí esta de tan buen man que vamos a enfrentar a dos animales a los dos felinos mas grandes quise decir en esta esquina el tigre de bengala hizo atacar a su enemigo el leon africano bueno amigos míos el ganador es el tigre de bengala bueno gente es todo por hoy espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y estén atentos para mas videos y nos vemos en el proximo augustuber si te ha avisado y den like por el tigre de bengala porque el es el ganador de este video ¡Sin cuáles 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 Gracias por ver el video.